Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. ¿Clara Chía era hombre? Crecen rumores sobre la novia de Piqué y esto es lo que se sabe. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La pareja del exfutbolista Gerard Piqué, Clara Chía mediante especulaciones es señalada de ser en realidad Esteban Chía Martín. El rumor surgió el 8 de abril a partir de una cuenta de TikTok desde donde un usuario aseguró que Clara Chía Martí es trans y que un doctor afirmó ser el responsable de los cambios físicos de la española. Aparentemente en otra cuenta de la misma plataforma señalan que su hijo Milan a través de un live confesó que su papá había mantenido en secreto que Clara antes era hombre. Sin embargo, dicho video no se encuentra en las redes sociales. Según el mismo video existe otra publicación donde también se afirmó que durante un en vivo de la cuenta de Instagram de Shakira, su hijo Milan reveló que Clara Chía habría nacido hombre. Y esa información la sabía porque supuestamente mantienen una muy buena relación entre ambos. La especulación insiste, Piqué sabía de la situación e incluso ayudó a ocultar la noticia y colaboró con las cirugías que han ayudado al cambio de Clara. Ante dichas publicaciones, los usuarios se han expresado al respecto. Ahora entiendo cuando Shakira dijo en su canción que es igualita que tú, ahora todo tiene sentido. ¿Y por qué no preguntarle a la mamá de Piqué que está tan feliz con Clara Chía a ver qué opina ella? Es importante en esto. ¿Y qué tiene hijos o enemigos? Pero qué fuerte esto se pone cada día interesante. Shakira saca nuevo tema. Este bandido me quitó a mi marido. Escribieron. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!